Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escucharte de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Qué lindo ser Este es vino sorprendente Es sorprendente este muchacho Ay, mire lo que es Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Y no me ha afectado lo de tu partir Pero con un de no se acaba el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Sin ti yo me siento vacío Vida, ay, mire lo que es Devuélveme el aire Sin ti yo me siento vacío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A tu dolor! ¡Vida! Devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor ¡Vida! Devuélveme mis fantasías ¡No! Perdóname si estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escucharte Porque solo está tu respiración Hola amigos, soy Alexander, gente de Zona Y quiero que seas parte de The Boy Chile En nuestro canal de YouTube No olvides suscribirte al canal Para que veas todo el contenido de Trinidad Brown ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!